Parce no hay peor cosa que la gente que se cree la última Coca-Cola del desierto Ya con la miniatura y el título sabrán de quién vamos a hablar hoy Si de casualidad no la conocen y afortunadamente este espécimen no ha llegado hasta sus pantallas Lamento ser yo el portador del cringe En resumidas cuentas es alguien que busca pareja con ciertos requisitos Para poder convivir tranquilamente O eso pendaba yo Sin más dilación les presento a la susodicha Tengo 23 años y para mí lo mínimo es Que sea profesional, no me sirven técnicos o tecnólogos Profesional, carrera profesional Usted tiene que pagar arriendo, facturas e impuestos al gobierno Y que no ha tenido la oportunidad de estudiar en una universidad porque no le alcanza para un semestre O sea, ubícate, sé profesional como yo y así puedes salir conmigo Yo he conocido gente que está estudiando con todas las ganas del mundo Pero por diferentes circunstancias les ha tocado dejar el estudio Y ponerse a trabajar en un trabajo de la verga para subsistir No a todos les va tan bien en la vida Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma ¿Y eso como para qué o qué? ¿Hacer el delicioso en varios idiomas o qué hue puta? Y es que usted como persona tan estudiada y educada ¿No le puede enseñar cosas nuevas a su pareja o qué? Ay, bendito, ya apenas estamos empezando Tercero, tiene que obtener por lo menos un vehículo Preferiría motos porque me encantan las motos pero los carros no me molestan Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio ¿Ah? ¿Qué tal la descarada? Ya uno no puede andar humildemente en bicicleta porque llegado ni a exigencias A decirle a uno que hay que salir o en carro o en moto Y ni siquiera Uber Señora, con todo respeto, como hace un bollo a lo bien Cuarto, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa Y si la situación es que aún está pagando su cuota inicial Es decir, que no vive en el predio que compró Es decir, que está diarriendo No puede vivir con los papás Tiene que ser independiente Qué pena no poder conseguir tan fácilmente lo de la cuota inicial de un apartamento Sobre todo en este país O no contar con vivienda propia a tan corta edad No todos vivimos en el privilegio, señora Cinco, debe tener pasaporte y visa Por lo menos visa a los Estados Unidos Claro, como eso depende meramente en uno de recibir o no la visa americana Que aparte eso no conlleva ciertos gastos en tratar de conseguirla Y lo fácil que se agendar una cita Sexto, tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento Espero que su sueldo al menos sea unos mínimos 5 millones de pesos Y que de vez en cuando también le dé un detallito a su pareja O que, o también el susodicho también tiene que darle todos los detalles a usted Séptimo, que no tenga hijos Y que tenga pensado no tenerlos Preferiblemente que tenga hecha la vasectomía O en planes de acércela El único punto con el que estoy de acuerdo Personalmente a mí no me gusta meterme en relaciones Con la cual la otra persona ya tenga un hijo o una hija Hasta en este momento de mi vida no quiero hijos Y tampoco he pensado tener alguno Al menos hasta ahora Así que es lo único por lo que no la voy a joder Esto que les acabo de mencionar En cuestión del susodicho como persona Ahora, los mínimos para mí en el susodicho como pareja Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos 3 citas al mes Verga, es que ni en Rockstar Games te piden tantos requerimientos ¡Qué honorrea! La verdad pensé que iba a decir unas 15 citas al mes 3 no me parece tan descabellado Siempre y cuando no exija pues que la lleve a los restaurantes más caros de la ciudad Y también espero que al menos patrocine una cita al susodicho, ¿no? Debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo Y en dado caso asistir a terapia como pareja conmigo Otra cosa con la cual estoy muy de acuerdo meterse con alguien así Porque de aquí algo no está bien Me congratulo con usted que esté yendo a terapia Porque claramente lo necesita y que aquí algo... Está mal Debe lavar los platos Yo no lavo platos Esto sí es un capricho de una niña de 6 años, huevo Se nota que ni a CEO le gusta hacer Pero claro que la pareja se chupe todo eso cuando la responsabilidad debería ser de ambos En asumir esas tareas tan comunes y simples Debe estar de acuerdo con comer a domicilio No necesariamente comidas rápidas Pero si hay algún emprendimiento que nos traiga la comida de lunes a viernes Porque yo no cocino En cierta parte está bien en apoyar ciertos emprendimientos Pero ya que solo sea pedir comida cuando claramente eso representa un gasto Estoy seguro que ya no querrá hacer un poco paila eso Yo no sé cocinar muchas cosas tampoco Pero al menos hacer de vez en cuando algo no está tan mal Y hasta puede ser un detalle para el susodicho Una cena hecha por usted misma Debe saber lavar ropa Porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe No es tan difícil buscar en YouTube un tutorial que diga como Cómo lavar en una lavadora Cómo usar la lavadora Ya ni cuando ganas tiene uno de hacer algo pues Y acá nos podríamos quedar porque esta lista de estándares es muchísimo más larga Pero con esto te quiero responder tu pregunta desde dos frentes Y aún hay más Definitivamente cuando uno está en su burbuja de privilegios Uno puede ver como mucho más allá del mundo de cada persona Y que cada uno tiene sus propias vivencias El primero Cómo saber qué es lo mínimo Lo mínimo es lo que tú como individuo ya te das Y ya recibes Todo lo que yo pido como requisitos Es algo que ya yo tengo Es decir Yo tengo casa Yo tengo vehículo Yo hablo dos idiomas Yo no vivo con mis papás Etcétera Ah claro Voy a buscar una mujer que hable sí o sí inglés Pa' qué no sé Porque me da la gana de tener ese requisito en mi pareja Cuando claramente yo le puedo aportar algo a ella en aprendizaje Y como compañero de vida Tiene que tener una PC exactamente igual a la mía Porque si yo lo tengo así Ella también lo tiene que tener sí o sí Tiene que tener una casa de dos pisos Porque actualmente yo vivo en una casa que tiene dos pisos Si es de un piso no me sirve ¿Ven lo ridículo que suena eso? En ese orden de ideas Tú debes establecer como mínimos o como estándares Cosas que tú ya tienes La idea no es retroceder Es aumentar Claro Como yo no puedo crecer como persona Ni profesionalmente con mi pareja O tampoco podemos emprender juntos Porque eso ya tiene que estar establecido Antes de estar juntos Y segundo Los estándares no son estáticos Son dinámicos Y ahí está la clave para las personas Que ya están en relaciones amorosas Los estándares no solamente se deben cumplir Para iniciar la relación Sino también para continuarla Y mantenerla en el tiempo Cosa que olviden la gran mayoría de parejas Ejemplo Hasta el momento Solamente necesito que la otra persona sea profesional Porque yo ya soy profesional En un par de años Cuando yo sea máster Voy a requerir a alguien que sea máster Básicamente lo que nos dice acá Es que si no crecen ambos En trabajos o estudios La relación está destinada al fracaso Señora Hay gente exitosa Que no tiene ningún cartón Ni ha pisado una universidad en la vida Y aún así son exitosos Con esto no quiero decir Que hoy en día estudiar no sirva para nada Ojo ahí Nada que ver Solo que es un pensamiento un poco conservador Pensar que ya tener un diploma Ya le soluciona la vida Si quieres ser máster Me parece perfecto Y le deseo toda la suerte del mundo Pero ya obligar a la pareja A tener el mismo nivel de estudio que usted ¿Por qué sí? ¿Por qué así lo quiero yo? Ne, ne, ne Así no es como se crea una buena relación, señor No quería decir lo obvio Pero pareciera que el sentido común Es el menos común de todos Por eso Como puedes darte cuenta En mi lista de estándares o requerimientos En ningún momento mencioné Que me respete Que me quiera Que me escuche Porque eso sí Literalmente Es lo mínimo De cualquier ser humano Honestamente no me sorprende Que esté soltera Con todos estos requerimientos Que exige usted Por estar con alguien Y si hay algún rarito Que esté con usted En este momento Pobre alma de Dios No sabe lo que hace Esa persona tendrá De todo menos felicidad Seguramente Ojalá haya un buen psicólogo Que le salga el tratamiento Muy bien a los dos Ahora quiero preguntarles algo ¿Ustedes estarían dispuestos Antablar una relación Con una persona así? Los leo Como conclusión Simplemente no sean así Altas pantavijos 3000 salió de la nada Y esto es empezando El 2023 ¡Woo! Está fuerte el asunto Milagro que tampoco Debo que estuviera mamadísimo Sobrevivir dos accidentes aéreos Estar mamadísimo A los 17 años Parar el tiempo Salvar al mundo Y ser biólogo marino Bueno eso sería todo por hoy ¿Qué opinan de semejante alma de Dios? Espero que les haya gustado Like y suban un montón Les recuerdo que hago streams en Twitch Link en la descripción Nada muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Se cuidan las nalguitas Se la lavan Y hasta la próxima Adiós See ya